Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión al resumen semanal. Comenzaba el lunes 3 y finalizaba el viernes 7 de mayo. El alcalde de San Roque junto al teniente de alcalde de Deportes, Ángel Gavino, y los tenientes de alcalde de la zona, Juan Serván y de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, han realizado una visita a las obras de remodelación de los vestuarios del pabellón de la estación de San Roque, que recibirá el nombre de Manolo Saavedra. Explicó el alcalde que el pabellón deportivo de la estación de San Roque tiene mucho uso, en este caso principalmente por baloncesto y gimnasia rítmica y que tiene más de 20 años. El alcalde es consciente que las instalaciones requerían y necesitaban de una inversión en unos vestuarios obsoletos y con unos problemas ya en materia de seguridad que no estaban de acuerdo a las actuales exigencias. Por ello se está realizando una inversión que supera los 120.000 euros con los que se van a reformar completamente los vestuarios, ya que por ejemplo no había vestuarios para personas con discapacidad y por tanto se va a incluir esa accesibilidad y ese respeto para que personas con capacidades diversas puedan también practicar el deporte en el pabellón de la estación. Además de las distintas mejoras en el vestuario, también se van a acometer en el almacén y junto a la que se hizo de mejora del firme va a suponer prácticamente un pabellón nuevo. Por último el alcalde explicó el porqué del nombre que va a recibir este complejo deportivo. Distintas mejoras en vestuario, distintas mejoras en el almacén y en definitiva una inversión de 120.000 euros que junto a la que se hizo de mejora del firme va a suponer prácticamente un pabellón nuevo. Un pabellón que hay que recordar que hay un acuerdo de pleno que va a homenajear a uno de los antiguos concejales del área de deporte como fue Manuel Saavedra que fue concejal de deporte y que además en todos sus últimos años cuando desgraciadamente fallecía hace algo más de un año desempeñaba las labores de conserje, de mantenedor de este espacio y siempre lo trató con mucho mismo, con mucha pasión. Era gran defensor de estas obras y por tanto era un compromiso el que la ejecutáramos y el que espero que antes de que llegue ese verano, este mismo verano del 2021 pues podamos contar con este espacio deportivo a disposición de todos los vecinos de las barriadas de Estación, de Taraguilla y de Miraflores y también con ese rótulo que como digo, este complejo deportivo se llamará Manolo Saavedra. Autoridades municipales encabezadas por el alcalde han realizado una visita de inspección al nuevo edificio en construcción del polígono industrial La Pólvora en Taraguilla. El inmueble de más de 4.000 metros cuadrados de extensión se utilizará para dinamizar este polígono y entre otros usos se destinará como vivero de empresas al estar ubicado en las proximidades de la expansión de la ZAL. La primera autoridad municipal que estuvo acompañado por los tenientes de alcalde Juan Manuel Ordóñez y Juan Serván y técnicos municipales explicó que el ayuntamiento está retomando una de las obras más relevantes en la zona de Taraguilla. Un compromiso de hace ya algo más de 10 años que supone que el gobierno anterior a su llegada en 2011 paralizaría por la situación de la crisis. Un proyecto que ha costado retomarlo de nuevo y reconsiderarlo. Aunque la primera idea era que este edificio fuese sede de protección civil, Ruiz Boix indicó que a día de hoy son conscientes de que este centro de más de 4.000 metros cuadrados tiene un reto principal que es dinamizar el polígono industrial de La Pólvora de San Roque. Dar ejemplo en lo que son las propiedades municipales de cómo podemos realizar una inversión de más de 1.200.000 euros para convertirlo en el gran vivero de empresas, en un centro de formación también, en este caso con el apellido industrial, porque vamos a tener espacios para aulas, espacios para talleres y también vivero de empresas para esos pequeños y medianos empresarios que tienen dificultad para sus primeros movimientos para sentarse. Espero y deseo que este vivero de empresas convierta otra vez a nuestro municipio y a esta parte que siempre ha estado vinculada al mundo de la madera, al mundo de la carpintería, pues que ahora sea otro revulsivo y otro ejemplo de cómo los empresarios de San Roque y aquellos que quieran invertir en San Roque, que saben que es una inversión segura, una inversión solvente y una inversión rentable, que es lo importante para los empresarios, hay que atraerlos hacia este polígono industrial de San Roque, conocido por todo como La Pólvora, que todavía tiene enormes superficies disponibles, que tiene todavía bastantes parcelas para seguir creciendo y el ayuntamiento lo que ha querido con esta inversión de más de 1.200.000 euros en 4.000 metros cuadrados es dar ejemplo de cómo se puede realizar inversiones, vamos a decir, mayores, elevadas, de alta calidad, de alta excelencia y ahora lo que queremos es que nos acompañen otros muchos empresarios, algunos dentro del propio edificio, dentro de ese vivero de empresas y también vamos a intentar pues ayudar a los más de 4.500 desempleados alrededor de ofrecer una nueva formación, una formación vinculada a la industria y a la logística, porque hay que recordar que también en esta zona tenemos la expansión de la zona de actividades logísticas, de la sal de la estación de San Roque y tendremos también que prever esa formación. Ojalá grandes plataformas que hoy en día son de éxito, como Amazon, que están ubicadas en otros municipios, estudien y valoren ese espacio logístico en la estación de San Roque o cualquiera de las diferentes naves del polígono industrial La Pólvora. Esa es la presentación y el objetivo principal de mi visita, pero también quería recordar que además de las inversiones del Ayuntamiento de San Roque, de las mejoras en las zonas verdes que hemos realizado hace tan solo un año en La Pólvora, nos hace falta el impulso de la Junta de Andalucía y el impulso que venimos demandando en este polígono industrial desde hace ya muchos años es el de contar con la segunda estación de ITV, segunda estación de ITV en el campo de Giraltar. Recordó el alcalde que esta zona fue la primera localización que ofrecieron para la estación ITV para que ayudase a que se siguiera comercializando y vendiendo parcelas, en definitiva generando empleo y riqueza. Ruiz Boix espera que de una vez por todas haya una respuesta ya, ya que de la Junta hasta la fecha solo han obtenido silencio. El primer edil cree que la Junta debe de dejar de discriminar a San Roque y ayudar, igual que lo hace el Ayuntamiento con este vivero de empresas y centro de formación, a colaborar para que sigan creciendo y mejorando en el polígono de La Pólvora. El segundo Festival de Teatro Andaluz, Juan Luis Galiardo, tendrá lugar en el teatro que lleva su nombre entre el 6 al 29 de mayo de 2021 con un total de ocho representaciones dirigidas a todos los públicos. Excepto la primera de las funciones en horario matinal y destinada a alumnos de los IES y las dos últimas que serán representaciones de sendos talleres de teatro y serán por invitación el resto de obras. La entrada costará tres euros. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha señalado que han buscado representaciones para todos los públicos que van a tener lugar en el teatro. La edil animó a asistir a las representaciones que se van desde el teatro infantil hasta grandes autores pasando por las obras de talleres de teatro y comedias. El programa comienza el jueves 6 de mayo a las 11 de la mañana y solo para los alumnos de los IES, la compañía Malaje Solo pone en escena un teatro para alumnos denominado Cabe Canem. El viernes 7 de mayo a las 8 de la tarde es el turno del teatro clásico en esta ocasión a cargo de la compañía La Teatrera, que escenificará Don Gil de las Calzas Verdes. El sábado 8 de mayo a las 8 de la tarde es el turno para el teatro familiar con un homenaje a Antonio Ozores, con Emma Ozores y Juan Anillo en el último que apague la luz. El domingo 9 de mayo a las 11 de la mañana habrá teatro infantil a cargo de la compañía Ángeles de Trapo, que traerá Los Viajeros del Carrusel. El viernes 14 de mayo a las 8 de la tarde una nueva sesión de teatro familiar con la compañía Intactos Teatro y la obra Te Quiero Lorquiana, Retratos de Mujer. El sábado 15 de mayo a las 11 de la mañana vuelve el teatro musical infantil con la compañía Acuario y Los Viajes de Julio Verne. El domingo 16 de mayo a las 7 de la tarde turno para el teatro infantil y juvenil a cargo del taller de teatro Cultura te dirigido por Nadia Zumelaga. Tendrá lugar una representación de los alumnos del taller de teatro danza que representarán textos del poeta José Cadalso. Por último, el sábado 29 de mayo a las 8 de la tarde el taller avanzado de teatro que dirige Álvaro Sánchez de Medina propone teatro de microhistorias de la vida, una representación de los alumnos del taller de teatro avanzado. La delegación de salud del Ayuntamiento de San Roque ha iniciado la campaña de la desinsectación y desratización en todo el municipio que se va a prolongar durante los próximos días. Además, se ha llevado a cabo una exitosa campaña contra la procesionaria. El teniente de alcalde de esta delegación, Juan Servan, ha visitado los trabajos que se han desarrollado en la barriada de Olivillos de San Roque Casco, ya que la empresa especializada ha iniciado allí sus trabajos. Durante los próximos días, los trabajos se trasladarán a las barriadas de Estación, Taraguilla, todo el Valle del Guadiaro, Campamento Guadarranqui y Puente Mayorga. El edil reconoce que a causa del mal tiempo han comenzado un poco tarde y saben que van a tener un año un poco complicado, pero lo seguirán haciendo durante todo el verano. Servan asegura que desde la Delegación de Salud y del Ayuntamiento de San Roque van a poner todos los medios para poder atajar estas plagas. Ya teníamos que haber empezado, pero con el mal tiempo que hemos tenido en esta semana atrás ha sido imposible porque echar lo que es fumigar se iba a perder todo con el agua y queremos que sea una cosa eficaz para poder controlar estas plagas. Lo digo, controlar las plagas porque eliminarlas es imposible, las plagas no, pero vamos a intentar ahora que entra ya el buen tiempo y todos creemos que se va a empezar a aumentar en todo el municipio. Entonces hoy damos el pistoletazo de salida donde hacer esa desinfectación para la restricción y también para las cucarachas y espero de que se pueda tener controlada todo este verano. También quiero decirle a los vecinos que en la Delegación de Salud existe un número donde se pueden dirigir para llamar e igualmente también en el grupo de WhatsApp que hay también del Ayuntamiento también pueden poner esa incidencia para poder darle respuesta a estos vecinos de la zona donde se encuentren los ratas o cucarachas. Y también, bueno, también quería decir que este año también se ha trabajado también con el tema de la procesionaria que la verdad que ha sido todo un éxito este año en el municipio de San Roque hemos tenido casi casi 1% solamente de casos de la procesionaria y ha dado resultados. Y bueno, seguimos trabajando desde la Delegación de Salud y desde el Ayuntamiento para poder tener lo que es la ciudad pues más limpia, más deseosa y que ya sabemos que esto es muy desagradable ver una rata por la calle o ver cucarachas por la calle pues es muy desagradable. Entonces desde la Delegación de Salud vamos a intentar que este verano sea un verano un poco más tranquilo. El alcalde ha exigido a la Junta de Andalucía que concierte las 40 plazas de la residencia de la Fundación La Milagrosa en San Enrique para evitar que se convierta en una residencia privada como viene ocurriendo en los dos últimos años ya que el coste de la plaza se ha elevado hasta 1.800 euros al mes. El primer edil ha recordado que el Ayuntamiento ha planteado esta demanda varias veces y que las instalaciones cumplen todos los requisitos que marca la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Ruiz Boix ha apuntado que a pesar de no tener la competencia sobre residencias de mayores San Roque es de los pocos municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes donde el Ayuntamiento tiene la titularidad de una, la de San Roque Casco, de 50 plazas. Señaló que sin embargo no son suficientes para la demanda existente en el municipio y se cuenta con una lista de espera de más de medio centenar de solicitudes. Expuso el regidor sanroqueño que en el municipio funcionan otras dos residencias de mayores, una privada en campamento y la de la Fundación La Milagrosa de carácter público. Además recordó que la crisis ha hecho que desaparezcan muchos patronos, que algunos no pueden atender sus obligaciones económicas con estos abuelos. Ruiz Boix añadió que el Ayuntamiento conoce la situación desde hace más de dos años y desde entonces ha planteado a la Junta de Andalucía la necesidad de que concertara las plazas de la residencia de San Enrique, ya que ésta cuenta con unas instalaciones diseñadas de acuerdo a las exigencias de la Junta. Por tanto, basta ya de seguir potenciando la actividad privada y vamos a resolver la problemática. La Junta de Andalucía sí que ha reconocido conciertos de plazas en otros municipios, casualidad o no, también gobernados por el Partido Popular, y no atiende esta petición de una entidad y de un edificio que está en perfecto estado de revisión, que cumple todas las determinaciones de la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y que no cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y que está haciendo una discriminación clara hacia aquellas personas mayores con menos recursos, que no pueden entrar en esas plazas y que, desgraciadamente, únicamente se está potenciando el uso privado para personas mayores de alto poder exquisitivo, que sí pueden pagar esos 1.800 euros, que no era ni la idea del Gobierno del Ayuntamiento de San Roque cuando se excedía ese suelo, ni tampoco era la idea de Enrique Zobel y de los patrocinios y de los patrocinadores de origen, que la idea era al revés, colaborar y ayudar a las familias con menos recursos para que tuviesen esa atención necesaria a las personas mayores de San Enrique, del Valle del Guadiaro y, por extensión, del municipio de San Roque. Los tenientes de Alcalde de Tradiciones María del Mar Collado y de la zona de estación Juan Serván acudieron en representación del Ayuntamiento a sendos actos que tuvieron lugar este domingo para celebrar el Día de la Madre y la Cruz de Maya. Las eucaristías celebradas en Estación Itaraguilla conformaron el epicentro de las celebraciones que contó también con una ofrenda floral y con la lectura de poemas. En la estación, los actos por el Día de la Madre tuvieron lugar en la parroquia San Bernardo Abad y estuvieron organizados por la agrupación parroquial Virgen de los Dolores y nuestro padre Jesús Nazareno de la estación, cuyos nuevos integrantes juraron sus cargos tras la ofrenda floral realizada a la Virgen de los Dolores. En Taraguilla, la misa por la Cruz de Mayo tuvo lugar en la Plaza de las Flores y posteriormente se leyeron distintos poemas con motivo del Día de la Madre. El alcalde ha criticado que la Junta de Andalucía intenta bloquear el crecimiento, la creación de empleo y la generación de riqueza en San Roque, además de no destinar ni un euro de sus presupuestos a la ciudad. El alcalde hace estas afirmaciones para criticar el intento de la Junta de paralizar el plan especial de Ayala en San Enrique de Guadiaro que fue aprobado el pasado verano tras años de trabajo. Ruiz Boix considera que la Junta intenta castigar con la paralización de este importante proyecto a San Roque de forma sectaria por estar gobernada por el Partido Socialista. Espero y deseo que los compromisos del Gobierno de la Junta de Andalucía y las palabras que entiendo que son huecas de agilidad en la Administración, de agilidad en el desarrollo de proyectos, no supongan en este caso un freno y una parálisis únicamente por castigar de forma sectaria a un municipio que está gobernado por el Partido Socialista. No creo que en ningún caso sea argumentado el que un proyecto como el que hablamos que es de desarrollo sostenible, de respetar el medioambiente, de creer en el asentamiento rural, de creer en la fijación de población en localidades pequeñas y de apostar por el mundo del caballo en nuestra tierra, en Andalucía, tengan en este caso que participar de una persecución que realiza el Gobierno de la Junta de Andalucía contra el crecimiento de San Roque, contra la generación de empleo en San Roque. Se trata de un proyecto para la creación de minifincas para la explotación caballar, una petición de los empresarios del Polo que tienen a su disposición centenares de caballos y que quieren estar de forma permanente en San Roque. Este proyecto supondrá la creación de empleo y riqueza en el municipio. Dentro del Distrito Equino, el plan prevé la construcción de unas 30 villas de lujo, acompañadas cada una de tres hectáreas para poder atender las necesidades de los caballos. Este proyecto se considera un paso más hacia la implantación del Distrito Equino, ya que Ayala pretende con el mismo atraer al municipio a los equipos de polo y de otros deportes secuestres, de manera que su implantación sería a lo largo de todo el año y no solo en los meses estivales coincidiendo con las competiciones. Estas minifincas serían sus bases permanentes en la zona donde criar y entrenar a sus caballos, cuya alimentación se conseguiría de las explotaciones agrícolas situadas en los mismos terrenos. Aunque el pasado domingo 2 de mayo fue el Día de la Madre, este martes se ha celebrado en la Residencia Municipal de Mayores con varias actividades y mucha emotividad. La Teniente Alcalde, Delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, ha acudido a este centro situado en San Roque Casco y ha participado de las actividades. Un recital de poesía, varios cantes y detalles florales han sido las actividades organizadas para celebrar el Día de la Madre en la Residencia. El momento más emotivo ha sido cuando los abuelos han entregado a las abuelas unos detalles florales realizados por ellos, consiguiendo que se emocionaran al recibirlos. Mónica Córdoba ha estado presente en estas actividades y ha leído un poema a todos los presentes. La Edil explicó que todos estaban esperando celebrar ese día porque ha sido un año muy duro en el que se ha atravesado y sobre todo ellos que lo han pasado muy mal. El Madre fue al alma libre de vientre mágico, capaz de crear vida en su interior y seguir viviendo. Espíritu limpio y puro, que nunca imaginó que podría volar libre, que en muchas ocasiones nadía contra María y aun creyendo en algunos momentos que todo está perdido, es capaz de mantener la cabeza en alto para seguir nadando. Guerrera incansable, que por más batallas que cruce nunca se rinde y que sin espada ni armadura es capaz de vencer al más fortífero guerrero, solo con un beso de sus labios como cual hoja que acaricia el suelo. Madre, valiente, guerrera, luchadora, admirable, fuerte, incansable, persistente, hermosa. Por último, la Edil agradeció el trabajo realizado por la empresa CLECE, adjudicataria de la gestión de la Residencia de Mayores de San Roque Casco, para que se hayan llevado a cabo estas actividades y los abuelos y abuelas del centro hayan disfrutado de este Día de la Madre. Bueno, con motivo del Día de la Madre, es verdad que fue el domingo, pero hoy la residencia ha querido hacer un día muy especial para todas las abuelas y, por supuesto, en este caso hemos tenido un recital de poesía con motivo del Día de la Madre, hemos tenido cante y, por supuesto, los abuelos del asilo le han hecho a las abuelas esos detallitos florales en el que, bueno, se han emocionado mucho. Ha sido un momento muy emotivo y en el que, bueno, estaban esperando celebrar porque ya ha sido un año muy duro, un año que hemos atravesado y ellos han sido los primeros que lo han pasado mal. El Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque ha sido seleccionado por el programa Olimpismo en la Escuela para participar en la Cuarta Olimpiada Escolar que se disputará este mes de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El Ayuntamiento colabora con el Centro Educativo, de manera que desde la Delegación de Deportes se les ha facilitado equipación a los 10 alumnos y alumnas que disputarán las pruebas y se costeará su transporte hasta la capital andaluza. El Teniente Vasco del Delegado de Deportes, Ángel Gavino, ha participado en la presentación de la equipación junto al director del centro, Francisco Clotet, los alumnos seleccionados y uno de los profesores responsables de la actividad. Clotet destacó que desde el Ayuntamiento encontró desde el principio una buena respuesta de manera que aportará lo necesario para el transporte y también las equipaciones que contienen tanto el logo de la Delegación de Deportes como el escudo del colegio. La buena noticia de que habíamos sido seleccionados nos pusimos en contacto con la Delegación de Deportes a través de don Ángel Gavino porque nos pedían ciertos requisitos de indumentaria, de transporte y demás y fuimos recibidos por ellos y de primera mano el Ayuntamiento se mostró colaborador a dejarnos o aportarnos todo aquello que necesitáramos y esto es el resultado de la colaboración del Ayuntamiento. Aparte del transporte, pues vamos a tener unas equipaciones cedidas por el Ayuntamiento, por la Delegación de Deportes, donde está el logo de la Delegación junto con el escudo del colegio para que nuestros niños en cierta medida representen a todos los niños de la ciudad de San Roque. Por su parte, Teniente de Alcalde y Delegado de Deportes, Ángel Gavino, señaló que desde su delegación quieren promover a los deportistas de San Roque y animar a que la gente haga deporte. Por tanto, no podían perder esta oportunidad de que un grupo de niños y niñas de San Roque vayan al Estadio Olímpico de Sevilla. Esta experiencia, en cuanto a que nos la trasladaron, nosotros lo que queremos evidentemente es promover a los deportistas de San Roque y animar a la gente a que haga deporte, con lo cual no podíamos perder una oportunidad de que un grupo de niños de San Roque, de 14 niños, 3 o 14 niños, vayan al Estadio Olímpico de Sevilla y poder participar allí en una serie de pruebas que además están hechas precisamente para fomentar la convivencia, para fomentar el espíritu deportivo. Pues nosotros ahí teníamos que dar el máximo y bueno, los que nos han pedido pues lo hemos puesto a su disposición y espero que los chavales sobre todo pues lo disfruten muchísimo y yo creo que así va a ser. Olimpismo en la Escuela es un programa de la Fundación Andalucía Olímpica cuyo objetivo es transmitir, divulgar e incurcar los valores del deporte y del ideario olímpico entre los escolares andaluces de educación primaria. El programa introduce a los escolares en el mundo olímpico mediante la organización de una semana olímpica en el centro en la que para su realización deberán ejercitar el verdadero espíritu olímpico actuando en equipo, siendo justos, respetando al rival, cumpliendo las medas y participando todos juntos. Para ello se proporciona a cada centro una serie de materiales didácticos que sirven de guía para el conocimiento y aprendizaje de los valores olímpicos. La Oficina de Turismo de San Roque vuelve a ofrecer las visitas guiadas por el Conjunto Histórico de San Roque cumpliendo todas las garantías de seguridad. Este servicio municipal había sido interrumpido por motivo de la pandemia. La Concejal de Turismo Ana Ruiz quiere animar a hacer un recorrido a pie por el pueblo visitando museos, calles, plazas y el enclave arqueológico de Cartella. Además dijo que desde Turismo San Roque realizan visitas guiadas temáticas para grupos con un máximo de 10 personas como la Ruta de los Búnkeres. Los interesados en realizar estas visitas deben contactar con Turismo San Roque. Las visitas tienen carácter gratuito, se dan en varios idiomas y la única limitación es que como máximo deben ser 10 personas. Las visitas al Casco Histórico incluyen recorrido por el Casco Histórico de San Roque visitando los diferentes puntos de interés como son la Plaza de Toros, Museo Taurino, Hermita, Antiguo Cuartel Diego Salinas, Alameda Alfonso XI, Teatro Juan Luis Galiardo, Museo del Radio Aficionado CB, Museo San Roque, Palacio de los Gobernadores, Museo Luis Ortega Brú, Mirador, Poeta Domingo de Mena, entre otros. Entre las rutas interpretativas del Pinar del Rey hay cuatro rutas diseñadas para adaptarse tanto a las diferentes edades como a movilidad de los visitantes. El Ayuntamiento a través de la Delegación de Turismo ha puesto en marcha el primer concurso de fotografía turística Enamórate de San Roque, cuyo plazo, previa inscripción, finaliza el 31 de mayo y que cuenta con la dotación de importantes premios económicos para los ganadores. La Concejal de Turismo, Ana Ruiz, ha dado a conocer las bases de esta nueva iniciativa que pretende potenciar la imagen turística de la ciudad. En la presentación, Ana Ruiz señaló que Enamórate de San Roque es el primer concurso de fotografía turística que ha sido impulsado por la Delegación de Turismo y que consta de dos modalidades. Explicó la Edil que la primera de ellas será una colección de fotos con 10 instantáneas que representen cada uno de los rincones que nuestro municipio pueda ofrecer al turista y que está dotada con tres premios que van desde los 1.200 hasta los 1.800 euros. Añadió que existe una segunda modalidad de foto individual con premios desde los 150 a los 500 euros. Ruiz ha animado a todos los amantes de la fotografía que participen y puedan mostrar cada uno de ellos al resto del mundo su particular mirada del municipio de San Roque. Enamórate de San Roque es el primer concurso de fotografía turística impulsado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque para potenciar la imagen turística de la ciudad. El concurso consta de dos modalidades. La primera de ellas será una colección de fotos con 10 fotografías que represente cada uno de los rincones de nuestro municipio puede ofrecer al turista, naturaleza, playas, patrimonio histórico, personajes anónimos, turismo náutico, turismo deportivo, barriadas, calles o rincones y fotos nocturnas o de amanecer. Esta modalidad está dotada con tres premios que van desde los 1.200 hasta los 1.800 euros. La segunda modalidad es la foto individual con premios desde los 150 a los 500 euros. Las fotografías no podrán ser alteradas por ningún medio salvo correcciones mínimas de color y luminosidad y se presentarán previa inscripción en el correo electrónico turismo arroba sanroque.es desde el 29 de abril al 31 de mayo. La naturaleza del concurso requiere que nuestro municipio se vea identificado en las fotografías y que a su vez éstas sean capaces de enamorarnos. El Ayuntamiento ha recuperado para uso del centro un pinar anexo al Colegio de Taraguilla que desde ahora pueda ser usado por los alumnos. Los tenientes de Alcalde de Educación Belén Jiménez y de Medio Ambiente y la zona de estación Juan Serván han comprobado el resultado de las actuaciones y han anunciado más mejoras. Se trata de un pequeño pinar junto al colegio que hasta ahora era inaccesible por la maleza y las malas condiciones. El Ayuntamiento lo ha limpiado y ha descentado y ahora puede ser usado por los alumnos. Igualmente tras los trabajos de la Delegación de Medio Ambiente junto con la empresa Amanecer y Emadesa también se podrá hacer los diferentes proyectos y actividades que desde la Delegación de Medio Ambiente y Educación en conjunto se proponen al centro, indicaba Jiménez. Para ello la EDIL adelantó que van a dotar a esta zona de mesas de picnic, papeleras y otro mobiliario. En este caso es un pinar anexo al patio del centro de Oceita y Taraguilla, un pinar que estaba inaccesible por cualquier persona y que desde la Delegación de Medio Ambiente junto con la empresa Amanecer y Emadesa hemos habilitado para que los niños y niñas de este centro puedan utilizar. Aún quedan pequeños detalles, queremos poner mesas picnic y demás y no solamente para que lo utilicen cualquier día del año en el curso escolar, para que puedan también disfrutar del pequeño pinar que tienen en su centro, sino que también se puedan hacer los diferentes proyectos que desde la Delegación de Medio Ambiente y Educación en conjunto proponen a los centros. La Delegación de Eficiencia Energética está procediendo a la sustitución de las luminarias del Paseo Marítimo de Torre Guadiaro por otras de tecnología LED, lo que supondrá un ahorro en la factura eléctrica del Ayuntamiento y contribuirá a reducir la contaminación. En la actualidad se está procediendo a la sustitución de las 31 luminarias más cercanas al mar y en la segunda fase se cambiarán las 58 de la zona de aparcamientos. La Teniente de Alcalde Delegada de Eficiencia Energética, Belén Jiménez, ha visitado la zona mientras se estaba procediendo a la sustitución de las luminarias. Explicó que gracias a los planes de empleo de Diputación, Aire de la Junta de Andalucía y de Emadesa, con fondos propios del Ayuntamiento, se han incorporado recientemente ocho trabajadores a su departamento. Comentó la concejal que este refuerzo de personal está permitiendo abarcar trabajos de gran envergadura que tenían pendientes de realizar. En este caso están trabajando en el Paseo Marítimo de Torre Guadiaro y se va a hacer en dos fases, donde actualmente están reponiendo las luminarias del paseo en sí y de la zona deportiva y de juegos infantiles. Se va a hacer en dos fases, actualmente estamos reponiendo la luminaria del paseo marítimo que son un total de 31 y habrá una segunda fase de 58 que corresponde a la zona de aparcamiento justo al lado del paseo marítimo de Torre Guadiaro. La reposición es a luces LED, con ellas evitamos la contaminación lumínica, vamos a hacer un ahorro energético, se va a notar realmente en la factura que no llega al Ayuntamiento y es una forma también de hacer una buena gestión con los impuestos que los ciudadanos y ciudadanas pagan al Ayuntamiento, evidentemente. Y sobre todo, bueno, pues también mejorar la iluminación en la zona, ya que va centrada realmente a lo que es el paso del paseo marítimo, en este caso en la primera fase, y a la parte de juegos que tenemos también anexa a lo que es la zona de paso del paseo marítimo. La inversión en total es de 34.000 euros, es una inversión importante, pero bueno, también es verdad que esta luminaria también viene reforzada y sobre todo preparada para el ambiente marino, que evidentemente estamos justo anexos a la playa y que van a tener mucho más vida útil de la zona en la que nos encontramos. El nuevo espacio juvenil Casa Varela acogerá el próximo 13 de mayo un taller formativo titulado Salud, Sexual y Diversidad. El objetivo es informar a la población joven sanroqueña sobre identidad y orientación sexual y también prevenir delitos de odio, así como dar a conocer medidas para evitar infecciones de enfermedades como la sífilis, de la que se han registrado cada vez más casos en la comarca. La organización de este taller, que se impartirá el jueves 13 en la Casa Varela, entre las 5 de la tarde y las 8, corre a cargo de la Delegación de Juventud, la Asociación Roja Directa, el Observatorio contra la LGTBfobia de Cádiz y el Comité Ciudadano Anticida del Campo de Gibraltar. Así se hablará sobre prácticas sexuales, transmisión y prevención de enfermedades sexuales, orientación sexual, identidad de género, marco jurídico y delito de odio LGTBI más otros temas. El concejal de Juventud presentó este taller junto al presidente de Roja Directa y responsable del Observatorio contra la LGTBfobia, Jesús Tomillero y el técnico del Comité Anticida, Víctor Moncayo. Este último recalcó que aunque la sociedad en general piensa que las enfermedades sexuales son cosa del pasado, es necesario que los jóvenes cuenten con información sobre las mismas. Que aunque parezca que esto es algo del pasado y ya nos hemos olvidado un poco de todas estas infecciones, toda esta problemática que afecta a nuestra sociedad, sobre todo nos hemos olvidado en fomentar esto e informar a nuestros jóvenes. Que hemos dado por hecho que ellos y ellas ya lo saben todo y como que ya nacen sabiendo todo esto y luego culpamos de los datos que están sucediendo actual de que la mayoría de la incidencia de las infecciones se está dando en población joven, culpamos a ellos en este desuso que se está haciendo de preservativo, en prácticas de riesgo que se están teniendo y no tenemos en cuenta que la realidad es que hemos olvidado a nuestros jóvenes a la hora de protegerlos con una información de calidad. Por su parte Jesús Tomillero explicó que desde su colectivo se pretende formar con este taller a jóvenes sobre identidad y orientación sexual, sobre el marco jurídico del colectivo LGTBI y también a denunciar los casos de delitos de odio. ¿Por qué es necesario este tipo de formaciones? Pues porque hemos atendido 234 atenciones desde el observatorio y solo 21 incidentes se han denunciado. El 84% de los casos de delitos de odio no se está denunciando y por eso más que nunca es necesario este tipo de formaciones tanto del colectivo LGTBI como también de prevención, porque lamentablemente también a la hora de recoger las denuncias en materia de prevención también tenemos que dar esa formación tanto a los jóvenes como a todos los cuerpos y cuerpos de seguridad también. Desde la roja directa agradecemos al ayuntamiento y al comité de Anticida que siempre que pidimos colaboraciones porque siempre han estado ahí al servicio de la ciudadanía y en materia de formación. Una vez más me pongo a vuestra disposición también para dar otro tipo de talleres también a los jóvenes porque principalmente tenemos que llegar a los jóvenes y concienciar y explicar las distintas diversidades que tenemos en esta sociedad y yo creo que también hay que prevenir junto con la diversidad y por eso hicimos este cartel que la prevención y los derechos humanos van cogidos de la mano y más que nunca tenemos que seguir trabajando para erradicar todo este tipo de legitimifobia y serofobia. Finalmente el concejal de Juventud David Ramos explicó que desde su departamento no solo se trabaja en la realización de actividades de ocio sino también en formación y concienciación entre la población juvenil como ocurre con este taller. Un taller que se coorganiza desde la Asociación Roja Directa y desde el Comité Anticida del Campo de B priority con dos cortes perdón y con el observatorio contra la L de hiperfobia perdón por el… venimos queriendo hacer actividades de este tipo desde antes de la pandemia desde antes de esas tasas de incidencia acumuladas y lo tuvimos que frenar un poco debido al número alto de tasas pero con Roja Directa y con Comité Anticida teníamos previsto estas actividades y queríamos ponerlas en marcha. En este caso presencial en la Casa Varela el próximo 13 de mayo con inscripción en el espacio joven o simplemente acudiendo allí si hay aforo con todas las medidas COVID para la prevención. Mi agradecimiento al comité, mi agradecimiento a las diferentes asociaciones y a Roja Directa que está aquí hoy por traernos esta formación, esta educación de la sexualidad y de la diversidad. La Plaza de las Constituciones ha acogido este miércoles la presentación de la nueva flota del Ayuntamiento, un total de 26 vehículos que han sido adquiridos por Renting y de los que 15 se destinan a seguridad ciudadana. El contrato se ha suscrito con autos iglesias por un importe anual de casi 268.000 euros por un periodo de cuatro años. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha supervisado la nueva flota de vehículos municipales junto a los tenientes de arcas de delegados de contratación Óscar Ledesma y de seguridad ciudadana Juan Manuel Ordóñez. Explicó el primer edir que este contrato se ha suscrito con la misma empresa proveedora que en la anterior ocasión, autos y iglesias, y que la mayoría de los 15 vehículos para seguridad ciudadana son patrulleros de la policía local, aunque también hay algunos camuflados y para protección civil. En definitiva, toda una flota de vehículos para prestar el mejor servicio a los vecinos de San Roque, para prestar el mejor servicio a los vecinos de las barriadas. Hay que recordar que somos un municipio con una amplia dispersión, con tener además hasta 10 barriadas, 10 núcleos de población, más la ciudad de San Roque, y por tanto el servicio de San Roque corresponde más a lo que es una diputación provincial que a lo que es un municipio compacto con una única ciudad. Sabemos esa dificultad, comprendemos y lo vemos como una riqueza, que el municipio sea así, en nuestra idiosincrasia, el contar con muchos pueblos, y para ello lo más próximo y lo más cercano son estos vehículos. Unos vehículos que mejoran la calidad del trabajo de nuestros empleados y funcionarios, los que va dirigido esta nueva apuesta, para tratar de facilitar esa tarea, y también al mismo tiempo para prestar el mejor servicio a los vecinos. Así que obtenemos esos dos beneficios, que los empleados tengan vehículos con seguridad, y que los vecinos reciban los distintos servicios municipales en el mejor momento. Explicó el regidor sanroqueño que si bien en la actualidad la pandemia está limitando la actividad de algunas delegaciones, espera que con la buena marcha de la campaña de vacunación puedan retomar pronto el ritmo habitual, y que sean muchas más las actividades que se puedan programar para los vecinos. Pero para ello es necesario estar próximos a los mismos, y por eso está puesta por una nueva flora de vehículos. El alcalde también destacó que se ha dotado de un vehículo a la Agencia Municipal de Desarrollo Ander, para destinarlo al transporte de las personas contratadas para trabajos de temporada. Indicó que si bien los últimos datos del paro constatan una mejoría en el término de San Roque, la cifra final sigue siendo muy elevada. Considera el alcalde que es necesario tratar en igualdad de condiciones tanto a los empleados públicos habituales del Ayuntamiento, como a los que son contratados por seis meses para los trabajos de temporada. Un programa que va a continuar durante los dos años que restan de mandato. Los cuatro sanroqueños que se hubieron internados en los campos nazis de Dachau y Manchusen han recibido este miércoles un homenaje oficial por quinto año consecutivo en la misma jornada en la que se ha inaugurado la exposición Conociendo la memoria de la Segunda República al franquismo en la provincia de Cádiz, que estará en el edificio alcalde Fernando Palma hasta el próximo día 19. Han participado en ambos actos el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, la diputada provincial a cargo de Memoria Democrática, Lucía Trujillo, la concejal delegada de Cultura y presidenta de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, Ana Ruiz, y el presidente del Foro de la Memoria del Campo de Gilaltar, Andrés Rebolledo, entre otras autoridades municipales y responsables de la citada exposición. Así, a mediodía, se depositaron flores en el monolito situado junto al monumento del tercer centenario, el Alameda Alfonso XI, con el que se recuerda a Antonio Vilches, Antonio Santi, Pedro Almagro y Manuel Ruiz, los cuatro sanroqueños víctimas de los campos de concentración nazi. A continuación, los participantes en el homenaje floral se desplazaron al edificio alcalde Fernando Palma, donde realizaron una visita a la exposición, conociendo la memoria de la Segunda República al franquismo en la provincia de Cádiz, que organiza el aula itinerante de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz, Carlos Perales. Andrés Rebolledo agradeció a Diputación Provincial y al Ayuntamiento de San Roque la realización de estos actos. El Foro por la Memoria del Campo de Gilaltar se une, como no puede ser de otra manera, a este acto homenaje. Agradecemos tanto a Diputación como al Ayuntamiento de San Roque esta apuesta firme, que año tras año viene dando, junto a nosotros como foro, en este tipo de actos, de homenaje, como digo, y hoy más que nunca, dada la gran afluencia que está teniendo la ultraderecha y el fascismo, tanto en España como en Centro Europa, como para recordar que este tipo de actos no pueden quedar impunes como hasta ahora han quedado. Así que desde el Foro por la Memoria seguiremos manteniendo esta lucha y seguiremos luchando por esa justicia, pero justicia real. Por su parte, Lucía Trujillo dijo que San Roque es el segundo municipio en el que aterriza este proyecto en el año 2021, pero con el propósito de ir a todos los municipios de la provincia. Vamos a inaugurar el Aula de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz en San Roque, segundo municipio en el que aterriza este proyecto en el año 2021, pero con el propósito de ir a todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia. Un proyecto pionero y ambicioso que permite acercar a la ciudadanía en general lo que es la recuperación de la memoria en nuestra provincia. Desde la Diputación de Cádiz tenemos una apuesta firme por la política memorialista y este aula es una prueba de ello, pero también son todos y cada uno de los proyectos que estamos llevando a cabo desde el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz. Porque somos conscientes de que este tipo de actuaciones tienen que liderarlas las administraciones públicas porque es un acto de justicia. Y de esta manera traemos este programa de actividades a San Roque para que todos los sanroqueños puedan durante dos semanas conocer mejor la memoria y en qué situación se encuentran en nuestra provincia. También dar las gracias por la colaboración tanto al Ayuntamiento como al Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, así como también a Santi Moreno que gracias a él podemos llevar a cabo todo este tipo de actividades. El primer edil ha apuntado que con este homenaje se hace referencia a cuatro sanroqueños que desgraciadamente estuvieron recluidos en Dachau y Manshausen. Apuntó también que son cinco años realizando esta ofrenda floral. Aquí hay referencia a cuatro sanroqueños que desgraciadamente tuvieron días en el campo de Dachau, en el campo de Mautassen y fueron más de 7.500 los españoles que desgraciadamente tuvieron que pasar esa penuria, ese castigo por parte de esas tropas fascistas que durante la Segunda Guerra Mundial atacaron las distintas democracias, las incipientes democracias europeas entre ellas, la que formaba la Segunda República en nuestro país, la Segunda República en España. Sanroque ha sido pionero. Son ya cinco años realizando este homenaje desde el pasado 2016. Cinco años en el que queremos contribuir con esta ofrenda floral a respetar la memoria, pero principalmente el espíritu, los logros, los retos, los objetivos que tenían los demócratas en tiempos muy difíciles. En esos principios del siglo XX, donde desgraciadamente hubo una ola de fascismo en Europa que nos llevó a tener en las atrocidades que tanto Hitler como Mussolini, y hay que subrayar también como Franco en España, que ha estado tapado durante más de 40 años la historia de las atrocidades que se cometieron durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de 40 años, y que hay que homenajear a esos primeros defensores de la democracia. Como digo, son ya cinco años realizándolo, aunque sí que fue, y hay que reconocerlo también, en el año 2019, cuando un gobierno socialista, el gobierno que preside Pedro Sánchez, aprobó que este 5 de mayo sea el día de homenaje a todas esas víctimas de los campos de concentración, a todas esas víctimas de los campos nazis, de los campos de las tropas fascistas, y por tanto ya no es únicamente el Ayuntamiento de San Roque, sino que también lo es el conjunto del país, el Congreso de los Diputados, el que ha aprobado que este día 5 de mayo sea el día nacional de recuerdos, de homenajes a todas las víctimas de los campos de concentración, y al mismo tiempo de seguir luchando porque exista verdad, porque exista justicia, porque exista reparación. En este caso quiero agradecer a la Diputación Provincial de Cádiz y al área de memoria democrática que dirige mi compañera en el gobierno, Lucia Trujillo, el trabajo que viene realizando con el aula de memoria democrática Carlos Perales. Creo que es importante ese trabajo y esa difusión y esa concienciación que se viene realizando por toda la provincia, por los 45 municipios que forman la provincia, pero que afortunadamente durante los próximos días, durante esta fecha, vamos a tener esa exposición en San Roque, en el antiguo edificio Pósito, hoy alcalde Fernando Palma, donde también invitamos a todos los sanroqueños y sanroqueñas a que puedan visitar esa exposición, que como digo es un aula itinerante, y quiero también agradecer el trabajo que viene realizando realizando en pro de la memoria democrática a Santi Moreno, al director deseable itinerante, y a Miguel Guerra, también compañero, que viene trabajando en esa misma línea. La exposición estará abierta hasta el próximo 19 de mayo, de lunes a viernes, en horario de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. El alcalde ha exigido a la Junta de Andalucía el ensanche de las carreteras A2102 y A2103, tal y como prometió en su día la Consejería de Fomento. El primer edil recuerda que aún no existe proyecto de obra, por lo que piensa que la dilación no es más que un nuevo ejercicio de sectarismo del gobierno presidido por Juanma Moreno contra dos municipios, los de San Roque y Tesorillo, no gobernados por el Partido Popular. La carretera A2102 une la barriada de San Enrique con el municipio de San Martín del Tesorillo, mientras que la A2103 enlaza las barriadas sanroqueñas de San Enrique y Guadiaro a través del Puente de Hierro. Vecinos de ambos municipios y especialmente los de San Enrique han reclamado el ensanche de dichas vías para así evitar los continuos accidentes, sobre todo de ciclistas. Ruiz Boix ha apuntado que la A2102 no cuenta con Alcén, sino con un socavón que es una canalización de agua a la que cualquier vehículo puede caer. El regidor sanroqueño apuntó que ambas vías pertenecen a la red de carreteras de la Junta de Andalucía y que su estado no se corresponde con el siglo XXI, a pesar de que las obras han sido reclamadas por el Ayuntamiento de San Roque en innumerables ocasiones. Recordó que existía el compromiso por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de que iba a atender esa petición. Esa petición se ha realizado ya por parte de este Ayuntamiento en innumerables veces. El compromiso por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que preside la señora consejera del Transporte Marifrán Carazo, es que iba a atender esa petición, pero desgraciadamente después de más de dos años todavía no conocemos ni siquiera el proyecto de actuación. Por tanto, vuelvo a defender los intereses del municipio de San Roque y los intereses de la comarca, en este caso de los vecinos y vecinas de San Martín del Tesorillo. Y nos sumamos los distintos alcaldes, Jesús Fernández, alcalde del Tesorillo, también para elevar de una vez la voz, para que sea una realidad esa ampliación y ese ensanche de la carretera, la A2102, la A2103, entre San Enrique, Guadiaro, entre San Enrique y el Tesorillo. El alcalde finalizó exigiendo que no solo se destinen los más de 40.000 euros de la Junta de Andalucía a problemáticas de municipios donde gobierna el Partido Popular. Además, pidió un basta ya de sectarismos, basta de dejar de atender las obligaciones que tiene la Junta de Andalucía con el municipio de San Roque. La teniente de alcalde y delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha reunido en este miércoles en dos encuentros a representantes del grupo ACOR, con responsables de la Escuela de Hostelería y de la Cámara de Comercio. El objetivo en ambos casos era propiciar que estudiantes y desempleados sanroqueños pueden encontrar trabajo o realizar prácticas en el Hotel Sosoto Grande, cuya apertura está prevista a principios de julio. Al término de ambas reuniones, la EDI le explicó que están intentando no solamente buscar ofertas de empleo, sino también mejorar la formación para desempleados del municipio de San Roque. En primer lugar, se buscó la coordinación con la Escuela de Hostelería y en cuanto a la reunión con la Cámara de Comercio, explicó Belén Jiménez que, de igual manera, el grupo ACOR se mostró predispuesto. En este caso, con la empresa ACOR, volvemos a sentarnos con ellos, que el día 1 de julio abrirán las puertas del nuevo hotel en Sosoto Grande y poniéndolo para trabajar en coordinación con la Escuela de Hostelería, con nuestra Escuela de Hostelería aquí en San Roque y con la Cámara de Comercio. La Escuela de Hostelería, evidentemente, para que nos deriven aquellos alumnos y alumnas que o bien han finalizado el último curso o bien están cursando el último curso ya y que siempre hacen las prácticas pertinentes en alguna empresa que lleve el tema de restauración. En este caso, ha habido una predisposición por ambas partes, por la Escuela de Hostelería y por lo que es la ACOR, la empresa ACOR. Y, por otra parte, pues, cómo no, pues seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Ellos tienen varios programas. Uno de ellos es el programa PIXEL, que hay que recordar que son para menores de 30 años, desempleados, y que vienen también subvencionados con los fondos sociales europeos y que podemos también seguir dando formación, incluso formando aún más, si cabe, y apoyando un poco más a los alumnos y alumnas que salgan de la Escuela de Hostelería en el último curso y se les reforzaría en el tema idioma, que es tan importante y que la empresa ACOR, pues, da tanta importancia, evidentemente, puesto que va a ser un hotel de cinco estrellas, un hotel de lujo y que su mercado, pues, va a estar no solamente a nivel nacional, sino a todas, van a expandirlo a toda la Unión Europea. Además, también del programa PIXEL, que lleva la Cámara de Comercio, también hemos hablado, pues, de también de colaborar con la formación dual, que desde la Cámara de Comercio tienen contacto con los diferentes institutos que ofrecen en la comarca, pues, ese tipo de formación, la formación dual en diferentes ciclos formativos y que también, pues, la empresa ACOR está también predispuesta a colaborar y a albergar a aquellos alumnos y alumnas que tengan que dar la formación que corresponde a la formación dual. El Hotel Soto Grande reemplazará al antiguo Hotel Almenara y existe el compromiso de recuperar los 80 puestos de trabajo correspondientes a la antigua plantilla y a la empresa externa que prestaba el servicio de limpieza, quienes llevan un año y medio en situación de ERTE. Sin embargo, la necesidad de personal para este complejo hotelero de gran lujo será de alrededor de 150 trabajadores, si bien la cifra podría incrementarse en los periodos de mayor actividad hasta unos 250 empleados. La Concijal de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque María del Mar Collado ha mantenido varias reuniones con responsables de varias entidades de San Roque relacionadas con la Iglesia a lo largo del año realizan actividades en San Roque. Se trata de reuniones con representantes de cada asociación al objeto de conocer más de la actividad de los grupos y ver en qué medida puede apoyar el Ayuntamiento, además de conocer cómo están viviendo estos colectivos la pandemia de la COVID. En concreto, se han reunido con la Asociación Virgen de Fátima de San Enrique, la Agrupación Parroquial Nuestra Señora de Rocío de San Roque, la Agrupación Parroquial Romero de San Roque, la Hermandad de la Virgen del Carmen de Puente Mayorga, la Asociación de la Virgen del Carmen de Torreguadiaro y la Asociación del Santo Entierro y la Virgen de los Dolores de Guadiaro. La Edir ha animado a seguir con las actividades una vez que pasen la pandemia y les ha agradecido el esfuerzo por su trabajo y su dedicación a mantener las tradiciones en el municipio. El libro de los algecireños Juan Carlos Quirós y Manuel Íñigo destruye este horro crux estará presente en la Jornada Mágica de Harry Potter que se celebrará el próximo 29 de mayo en San Roque. El concejal delegado de Juventud David Ramos ha cerrado con los autores del libro su presencia en la Jornada Mágica que su delegación pondrá en marcha a finales de mes y cuyas plazas se han completado rápidamente. La publicación que se lanzó a primeros de abril se encuentra actualmente en el top 100 de los libros más vendidos de Amazon España y ha revolucionado TikTok con cuentos de usuarios realizando los retos que propone a través del Instagram destruye este horro crux. Según los autores quienes estarán vendiendo y firmando ejemplares en el evento este diario está compuesto por desafíos creativos para liberar al mago o a la bruja que habita dentro de ti hallándose en él actividades para pintar romper transformar y dar rienda suelta a la creatividad generando así tus ideas más originales y tu capacidad lógica. Para más información pueden visitar la cuenta mágica no apto para Moogles arroba destruye este horro crux. La delegación de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de San Roque va a colaborar con la iniciativa Camina Cole que cada año pone en marcha el AMPA del Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque. Camina Cole es un proyecto que pretende fomentar que los niños acudan a su centro educativo andando y para ello es necesario tener puntos de control en las distintas calles del municipio para que los niños y niñas deban llegar a su colegio. El concejal de nuevas tecnologías David Ramos ha explicado que hasta ahora ese control se realizaba de forma manual pero en aras de evitar contactos para eliminar contagios por la COVID-19 se ha pedido ayuda al Ayuntamiento para hacerlo utilizando las nuevas tecnologías. Así desde el Ayuntamiento se está estudiando con el Departamento de Nuevas Tecnologías implantar varios códigos QR en el recorrido hacia el colegio y que los padres y madres de los niños puedan acreditar su paso por cada uno de los puntos. Recibida una petición por parte de Lampa de San Bernardo con su presidenta Conchi a la cabeza que nos trasladaba al Departamento de Nuevas Tecnologías una nueva idea de implantación en el que llevan haciendo una actividad que llevan haciendo muchos años en el Colegio de San Bernardo de la Estación de San Roque como es el Caminacole pero este año con el tema de la pandemia pues querían tener más medidas de precaución si caben y querían actualizarse en el sentido. Esa actividad no cabía más que era que los padres y madres llevaran a los niños al colegio andando pasando por una serie de puntos en los que se les sellaba una cuartilla o un sellito que se les ponía para al final de la actividad pues les daban un premio un regalo a los niños que habían conseguido pasar por todos esos puntos. Con esto de la pandemia querían realizar esos puntos o esos sellos de manera telemática o de manera con la tecnología y pues a través del código QR vamos a solventar ese problema para que todos los padres y madres pasando por ese código QR estamos estudiándolo en este mismo momento pasando por ese código QR pues los caneen de forma individual y al final de esta actividad pues ellos tengan acceso a ver qué persona ha pasado por el código QR uno, dos, tres, cuatro y cinco los que ellos tipulen desde las nuevas tecnologías así como de las demás delegaciones queremos colaborar tantas veces cuanto sea posible con todas las asociaciones y colectivos que vienen realizando actividades. La compañía Malaje Solo ha inaugurado en la mañana de este jueves el segundo festival de teatro andaluz Juan Luis Galiardo con una representación de su obra Cabe Canem la historia de gran comicidad gestual arrancó desde el primer momento las risas del público compuesto por alumnos y alumnas de institutos sanroqueños este viernes continuará el festival con Don Gil de las Calzas Verdes una obra de teatro clásico español. La concejal de cultura Ana Ruiz y la teniente de alcalde de educación Belén Jiménez asistieron a la función de Malaje Solo que tuvo lugar en el teatro Juan Luis Galiardo este espectáculo ha recalado en San Roque gracias a la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz por otro lado este viernes 7 de mayo tendrá lugar la segunda de las ocho representaciones previstas en el segundo festival de teatro andaluz Juan Luis Galiardo que se desarrollarán en el teatro hasta el 29 de mayo así a las ocho de la tarde la compañía la teatrera escenificará Don Gil de las Calzas Verdes excepto la primera de las funciones la celebrada hoy en horario matinal y destinada a alumnos de los institutos y las dos últimas que serán representaciones de sendos talleres de teatro y serán por invitación en el resto de obras la entrada cuesta 3 euros por función el ayuntamiento está habilitando un tramo de 400 metros de senda ciclable entre el arroyo de la Madre Vieja y el carril bici que une los olivillos con el Pinar del Rey de manera que pronto será posible acceder caminando o en bicicleta al citado espacio natural de forma segura también desde el camino del Almentral la obra con un presupuesto de 240.000 euros está previsto que concluya antes del verano incluye una pasarela cuya ejecución se está iniciando justo a la entrada al Pinar del Rey sobre el arroyo de la Alhaja el alcalde Juan Carlos Ripoll ha inspeccionado esta actuación junto al teniente de alcalde delegado de urbanismo Juan Manuel Ordóñez y técnicos municipales explicó el primer edil que uno de los principales compromisos del equipo de gobierno era acercar el Pinar del Rey a la ciudad de San Roque desde hace unos años se puede hacer gracias al carril bici que comienza junto al campo de fútbol Vicente Blanca de los Olivillos pero también se pretendía que el acceso fuera posible desde el camino del Almendral indicó Ruiz Bois que un primer tramo hasta la acequía del siglo XVIII se consiguió ensanchar desde obras y servicios y emadesa a pesar de la dificultad de la orografía del terreno de manera que ya se cuenta con un paso estrecho pero seguro para peatones y bicicletas esta misma obra que tiene un volumen de presupuesto de algo más de 240.000 euros de actuación tiene una segunda parte esa segunda parte se está ya realizando hay movimientos de tierra en lo que es la entrada del Pinar del Rey una entrada en lo que se va a colocar una pasarela porque el actual carril bici vamos a decir que moría de una forma problemática en un pequeño puente para vehículos bastante estrechos donde nos sumábamos los viandantes que queríamos continuar hacia el Pinar del Rey y los vehículos por tanto desde el principio sabíamos que teníamos que realizar esa pasarela pero en todo lo que supone arroyo hay que pedir autorización a la Junta de Andalucía una autorización que ha llegado tarde la verdad que varios años después pero ya hemos tenido esa autorización y por tanto ahora también se está construyendo esa pasarela que nos dará mayor seguridad y que nos pondrá definitivamente en la puerta del Pinar del Rey desde la parte urbana en esta actuación de más de 240.000 euros se está dando un tratamiento semipulido al suelo de estos 400 metros se está poniendo una protección para los peatones para las bicicletas ante esta carretera provincial que es responsabilidad de la Diputación Provincial de Cádiz con esa protección creo que importante y también en este caso se ha coordinado con el equipo de iluminación que dirige también mi compañera Belén Jiménez y en este caso se está poniendo ya la iluminación desde origen Ruy Bois agradeció el trabajo que de forma conjunta vienen realizando la delegación de urbanismo que preside Juan Manuel Ordóñez con el delegado del casco David Ramos para que esta demanda vecinal esté resuelta cuanto antes se comenzó después de fiestas en enero y se ha tenido las dificultades propias de la situación del COVID la previsión es que antes del verano esté finalizada y que se tenga este tramo a disposición de los vecinos que siguen enamorados de este paraje que es el Pinal del Rey Los Tenientes de Alcalde Delegados de Igualdad y Asuntos Sociales Mónica Córdoba y de Estación Taraguilla y Miraflores Juan Serván han visitado este jueves el Centro de Acceso Público a Internet el CAPI de la Estación de San Roque donde la Coordinadora Alternativas está impartiendo un curso de alfabetización digital con notable éxito Uno de los objetivos a corto plazo es llevar estos cursos a la barriada de Puente Mayorga y a la larga a otros puntos del municipio Los dos ediles fueron recibidos por Francisco Mena presidente de la Coordinadora Alternativas y los tres pudieron charlar con las alumnas del curso porque todas eran mujeres y también con la monitora Al término de la visita Francisco Mena señaló que la Coordinadora Alternativas y la Delegación de Asuntos Sociales tienen suscrito un convenio para organizar este tipo de cursos que están abiertos tanto a personas usuarias de servicios sociales como a población en general Un analfabeto antiguamente era aquel que no sabía leer y escribir Hoy en día una persona que no sabe utilizar las nuevas tecnologías realmente va a tener muchas más dificultades para mejorar su calidad de vida Por eso desde los servicios sociales se ha puesto mucho interés que aquellos usuarios que son de los servicios sociales además de las prestaciones y las ayudas que se le puedan dar en servicios sociales formarlos también para lógicamente mejorar su calidad de vida y fundamentalmente lo que se pretende es si es posible con esa formación que pueda encontrar algún tipo de trabajo Por lo tanto mi agradecimiento al Ayuntamiento de San Roque a los servicios sociales y lógicamente decirle que la Coordinadora Alternativa siempre va a estar aquí fundamentalmente dedicado a las personas que más lo necesitan en el término municipal de San Roque Por su parte la Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales Mónica Córdoba explicó que existe una gran demanda vecinal de estos acontecimientos Un taller que bueno demandado por los vecinos y vecinas del municipio porque es un sistema que bueno como siempre digo ha venido a quedarse empezó con se inició con la situación del COVID y bueno que yo creo que al final todas las gestiones a nivel de administraciones públicas pues se van a hacer a través de internet y creo que era necesario seguir dando continuidad y a la vista está que hemos llegado hemos llenado el aforo que nos permite en este espacio y darles las gracias a la Coordinadora Alternativa que lo está realizando aquí en la estación de San Roque y bueno de cara al futuro también realizaremos alguno más en la barriada de Puente Mayorga El CAPI de la estación de San Roque está integrado en la red Guadalinfo de la Junta de Andalucía y abrió sus puertas en marzo de 2010 cada año organiza unas 100 actividades de formación y sensibilización sobre la utilidad que supone el uso de las nuevas tecnologías en función de las necesidades de cada colectivo Una conferencia titulada Represión y memoria su constatación en las fosas de la provincia de Cádiz a cargo de Jesús Román Román y la proyección del documental Murieron Cantando de 2018 con guión de Santiago Moreno cerraron en la tarde de este pasado miércoles los actos de homenaje a las víctimas del nazismo y sobre memoria histórica El conferenciante Jesús Román explicó en el edificio Fernando Palma que quería transmitir en su ponencia Agradecer una vez más a la diputación y al ayuntamiento de San Roque que hoy podamos estar hablando de memoria y podamos ponerle rostro a estas víctimas que durante tantos años han estado olvidadas Vamos a ver un powerpoint a lo largo del mismo vamos a hacer un recorrido por lo que han supuesto todas las intervenciones en la provincia de Cádiz tanto las que han resultado positivas y hemos podido localizar a las víctimas en algunos casos inclusive tener pruebas de ADN positivas y entregárselas a las familias como aquellas intervenciones que no han sido así que también han sido bastantes y para finalizar pues con un tema de reflexión con los conceptos de memoria de genocidio y de lo que son los paralelos a nivel pues mundial La concejal delgada de cultura Ana Ruiz hizo de introductora del ponente y del guionista del documental ante las personas que llevaban totalmente llenaban el espacio destinado al público entre los que se encontraban varios ediles del gobierno municipal Hoy 5 de mayo desde la delegación municipal de cultura rendimos homenaje a todos los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas españolas del nazismo Esta mañana hemos realizado una ofrenda floral a los sanroqueños víctimas del terror del nazi y posteriormente hemos inaugurado esta exposición conociendo la memoria dentro del aula de memoria Carlos Perales que ha recorrido distintos puntos de la provincia de Cádiz todo ello gracias a la diputación provincial de Cádiz Quiero presentaros a las personas que me acompañan esta tarde en esta mesa Jesús Román bienvenido Jesús Román es arqueólogo especializado en memoria histórica una eminencia profesional en su campo y que hoy nos trae la conferencia de represión y memoria y hace un recorrido por su trabajo en todas las posas de la provincia y nos contará también la experiencia humana del proceso de deshumación y todo lo que eso significa para los familiares y para la sociedad en su conjunto a mi derecha Santi Moreno bienvenido director de esta exposición y guionista del documental que veremos ahora también más tarde producido por la diputación provincial de Cádiz murieron cantando este documental cuenta los testimonios de los familiares de los gaditanos a los que les robaron su vida por el simple hecho de que amaran el carnaval este documental es una obra para recuperar la voz de todas aquellas personas a quienes se la quitaron y es también una reflexión sobre la esencia del carnaval y sobre la esencia del ser humano la libertad los actos de homenaje a las víctimas del nazismo y sobre memoria histórica se han llevado a cabo con la colaboración del aula itinerante de memoria histórica y democrática de la diputación provincial de Cádiz Carlos Perales entre las actividades realizadas se inauguró la exposición conociendo la memoria de la segunda república al franquismo en la provincia de Cádiz que estará en el edificio alcalde Fernando Palma Antiguo Pósito hasta el próximo día 19 de lunes a viernes en horario de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde el polifacético artista Maruán estará en el aula de literatura José Cadalso el próximo jueves 13 de mayo la cita tendrá lugar desde las 8 de la tarde en el teatro Juan Luis Galiardo con aforo limitado por el COVID-19 la concejal delegada de cultura Ana Ruiz ha destacado la oportunidad de la visita de Maruán un artista independiente a caballo entre la poesía la música y las artes escénicas la edil ha apuntado que en la actualidad el fenómeno Maruán no ha hecho más que crecer con actuaciones para miles de personas tanto en España como en Latinoamérica Maruán como escritor ha logrado más de 125.000 copias de sus libros a los 15 años se compró una guitarra para tocar música heavy con sus amigos y se hizo cantautor Maruán era un reconocido cantautor antes de adentrarse en el mundo de la poesía estudió la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte en Madrid e incluso llegó a ejercer como profesor de educación física fue gracias al dinero ahorrado de ese trabajo que pudo empezar a grabar por su cuenta el teniente de alcalde de deportes Ángel Gavino ha dado a conocer que desde el departamento de instalaciones deportivas de su delegación se están llevando a cabo obras para realzar y acondicionar la red básica deportiva del municipio explicó que el equipo de mantenimiento está trabajando en todas y cada una de las instalaciones de la red básica y puso como ejemplo la instalación de fútbol 3 y la pista de baloncesto de los olivillos las que tienen además redes para balones una demanda de los vecinos porque algunas veces pasa a ver balón a la carretera que baja del mercado también se ha actuado en Torreguadiaro donde ya están pintadas todas las pistas deportivas y se ha puesto una red para balones para evitar también la salida de los balones a la zona de Peronal en Torreguilla también se ha terminado la pequeña pista de baloncesto y de fútbol que existe allí y se ha instalado luces LED para que se puedan utilizar por la noche que estamos intentando hacer caso a todas las demandas en el caso de los olivillos ha sido una demanda que según me comentaban los vecinos hacía tiempo que estaba ahí pendiente y en cuanto que hemos podido pues hemos acometido es decir yo creo que esa red para balones pues ya el otro día a la gente al personal nuestro que estaba colocándolo pues se les felicito por parte de los vecinos espero que todo el mundo esté contento en cuanto a que hemos sido un poco bueno rápido dentro de la rapidez que tiene la administración pero hemos querido dar respuesta a la demanda vecinal y seguimos reparando el resto de instalaciones de esa red básica que tenemos por todo y cada uno de los puntos del municipio el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha participado este jueves junto a otras autoridades comarcales a la recepción de las obras recién finalizadas de la nueva conducción entre la estación de tratamiento de agua potable el cañuelo hasta la línea de la concepción una nueva canalización que discurre por suero sanroqueño el acto que tuvo lugar en la sede de Argisa en los barrios estuvo presidido por el presidente de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar Juan Lozano y la consejera de desarrollo sostenible de la junta Carmen Crespo Juan Carlos Ruiz Boix explicó que se trata de unas obras que se iniciaron en 2017 con una inversión final de más de 23 millones de euros esta obra evita la pérdida de hasta 4 millones de metros cúbicos de agua con esta conducción paralela a la que ya existe y que atraviesa en más de 14 kilómetros de longitud el municipio de San Roque por las proximidades del Toril el primer edil recordó que esta conducción también beneficia a los vecinos de las barriadas de Puente Mayor Acampamento y Guadarranque dado que estos núcleos poblacionales dependen del abastecimiento y del saneamiento en la depuradora de la línea por su parte la consejera de desarrollo sostenible Carmen Crespo destacó la importancia de que exista un alivio hídrico en este caso de las aguas regeneradas hecho por el que apuesta claramente el gobierno andaluz con la ayuda de fondos FEDER Crespo recordó que se trataba de modernizar unas conducciones que tenían más de 60 años y dar disponibilidad a la agricultura el turismo pero no se puede olvidar la industria y las posibilidades hídricas que requiere El Partido Popular de San Roque ha manifestado su satisfacción por la inversión de la Junta de Andalucía para este año en educación ya que en el plan de infraestructuras educativas para los próximos años hay importantes inversiones para el municipio de San Roque en los CEI Santa Rita y San Bernardo y en el IES Almenara El Partido Popular de San Roque se ha informado recientemente gracias a la información ofrecida por la subdelegada de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar Eva Pajares del plan de infraestructuras educativas para los próximos años un plan ambicioso que prevé 593 actuaciones en toda Andalucía más que el año pasado según informa el Partido Popular de San Roque en nota de prensa en dichas actuaciones hay importantes inversiones para el municipio de San Roque tales como la reparación en el CEIP Santa Rita que ya se encuentra en fase de contratación de obras por un importe de 80.000 euros el IES Almenara también con la construcción del nuevo aula por valor de 60.000 euros o en el CEIP San Bernardo que está en marcha la contratación del proyecto para la adecuación de aulas por un valor de 250.000 euros además apuntan que tanto el CEI Reina Juana como la residencia de estudiantes de San Roque tienen los proyectos en ejecución actualmente en el caso del primero se trata de la reparación de un muro por valor de 85.000 euros y en el segundo la retirada de cubierta por importe de 20.000 euros para los populares sanroqueños esta es una muestra más de la preocupación del presidente Juanma Moreno por la educación del municipio de San Roque de todas formas el Partido Popular de San Roque dice que aún queda mucho pendiente pero están convencidos de que el gobierno del cambio transformará la realidad de las infraestructuras educativas en San Roque la tradicional campaña de concienciación sobre el reciclaje de la delegación municipal de medio ambiente en todos los colegios e institutos del municipio ha tenido que reinventarse debido a la pandemia como los talleres no se pueden realizar de manera presencial para evitar contagios se están desarrollando de manera online mientras que a los centros educativos están llevando unos paneles explicativos el teniente de alcalde delegado de medio ambiente Juan Serván ha acudido al colegio Taraguilla con motivo del inicio este viernes de la campaña de paneles en los que se informa a la población escolar sobre los distintos residuos que se generan en el día a día y el tiempo que permanecen en el medio ambiente explicó Serván que llevan bastantes años desarrollando esta actividad pero que debido a la pandemia han tenido que cambiar la forma de llegar a los más pequeños para concienciarles sobre la necesidad de reciclar durante el mes de mayo y media de junio vamos a visitar todos los colegios se van a visitar los colegios con unos paneles informativos en los cuales se van a dar esos paneles informativos se van a poner para que los niños los visiten con sus profesores y también los institutos también van a colaborar en este reciclaje es importante que también llevamos ya dos años colaborando con los institutos colaborando con nosotros con la delegación de medio ambiente porque cuando cuando se llegaba el niño al instituto pues ahí nos quedábamos un poco sin darle ninguna información y yo creo que tenemos que seguir dando esta información a los más pequeños también con los institutos para ir formando más a los pequeños en colaborar con el medio ambiente El Edil dijo sentirse muy contento porque ha tenido mucha aceptación ya que se han sumado todos los colegios e institutos del municipio por otro lado explicó que entre el 17 y el 26 de mayo se desarrollarán unos talleres online dirigidos a población infantil y juvenil en los que se enseñará a dar una nueva vida a objetos hechos de plástico ropa ya en desuso entre otros materiales como una manera de colaborar en reducir la contaminación asimismo la población adulta podrá participar en otro taller online subvencionado por la Junta de Andalucía en el que se concienciará sobre la separación de residuos el reciclaje y la reutilización para el Teniente de Alcalde es importante concienciar a la población sobre los riesgos que entraña la contaminación ambiental para así ayudar a que la población futura tenga una mejor calidad de vida además Serván mostró su deseo de que pronto haya pasado la pandemia y puedan retomarse las actividades de educación medioambiental que tradicionalmente ha organizado su departamento como las que se desarrollaban cada verano en las playas y las visitas de estudiantes al Pinar del Rey y a otros espacios naturales del municipio La primera autoridad municipal Juan Carlos Ruiz Boix ha querido informar sobre las medidas acordadas en la tarde de este jueves por el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía conocido popularmente como el Comité de Expertos y que estará vigente a partir del próximo domingo 9 de mayo una vez finalice el estado de alarma en el país Ruiz Boix ha recalcado que es el fin del estado de alarma pero aún no el fin del coronavirus en cuanto a las novedades explicó que se plantea una desescalada en tres fases la fase 1 de estabilización abarca del 9 al 31 de mayo la fase 2 de avance desde el 1 al 21 de junio y la fase 3 de normalización desde el 21 de junio en adelante en cuanto a las premisas generales finaliza el toque de queda y termina el cierre perimetral de la comunidad autónoma por lo que se puede entrar y salir de Andalucía desde el próximo domingo no se limita el número máximo de personas que se reúnen en domicilios se cerrarán los municipios con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se prohibirá en ellos toda actividad comercial no esencial estas medidas entrarán en vigor y se pedirá al mismo tiempo ratificación judicial por otra parte se crean cuatro niveles de alerta 1, 2, 3 y 4 en función de la situación sanitaria que servirán para regular los aforos este domingo por lo tanto entrará en vigor la fase 1 con las medidas específicas la hostelería podrá abrir en toda Andalucía hasta las 12 de la noche la hostelería podrá abrir en toda Andalucía hasta las 12 de la noche las mesas tendrán un máximo de hasta 8 personas en interior y hasta 10 en exterior en función del nivel en el que se encuentre cada municipio los pubs y discotecas pueden abrir hasta las 2 de la madrugada en relación con ello el primer edil recuerda que las cafeterías no son pubs ni discotecas por lo que se analizará la licencia de apertura del establecimiento las pistas de baile solo se autorizan en el exterior y con mascarillas solo zonas de nivel 1 el alcalde ha matizado que a día de hoy no hay ningún municipio en nivel 1 en Andalucía en cuanto a otras medidas de la fase 1 tanto las piscinas como las playas no tendrán horarios determinados aunque con obligatoriedad de mantener distancia de 1,5 metros entre grupos fuera del agua el aforo varía en función del nivel de alerta del municipio en lo que se refiere a teatros espectáculos y plazas de toros en los niveles 1 y 2 los grupos de espectadores deberán mantenerse separados de otros grupos por una butaca con todo su contorno en los niveles 3 y 4 los espectadores han de estar separados por 1,5 metros de distancia con todo el alcalde ha insistido en que hay que mantener siempre las 3M mascarillas limpieza de manos y distancia mínima de seguridad el alcalde de San Roque Juan Carlos Ripoix junto al teniente de alcalde de deportes Ángel Gavino ha realizado una visita a las pistas deportivas del pabellón de estación complejo que recibirá el nombre de Manolo Saavedra el alcalde que estuvo acompañado por los tenientes de alcalde de la zona Juan Serván y de Urbanismo Juan Manuel Ordóñez explicó que se había realizado bien iniciamos una adecuación de distintas instalaciones deportivas algunas construcciones que tienen ya más de una veintena de años y en este caso estamos realizando una actuación en las pistas de pádel que se han remozado completamente se ha cambiado el firme totalmente de césped artificial se ha mejorado todo lo que es la infraestructura de las dos pistas de pádel y luego hemos atendido una solicitud vecinal de cambiar una antigua pista de tenis que tenía menor uso por un campo de futbito en este caso de tres contra tres que también se ha puesto de césped artificial y todo ello en el complejo que pasará en breve a denominarse Manolo Saavedra Manolo Saavedra antiguo concejal del Ayuntamiento de San Roque empleado público que estuvo a mucho tiempo pues la verdad con mucha pasión defendiendo esta instalación deportiva cuidándola con mucho mimo y que viene recibiendo distintas mejoras sobre la instalación deportiva indicó que viene recibiendo distintas mejoras no solo en las pistas de pádel y la pista de futbito sino que también se ha mejorado toda la iluminación de la parte exterior que se ha cambiado por luces LED el alcalde entiende que con estas obras se están poniendo este pabellón acorde con el año 2021 y permitiendo a muchos vecinos de la estación Taraguilla y Miraflores principalmente el tener las mejores instalaciones para seguir dándole ese buen uso que le estaban dando anteriormente recordó que es compromiso del equipo de gobierno el que haya unas mejoras sustanciales en el pabellón y espera que todo esté acabado y finalizado antes del mes de junio de este año y hasta aquí el resumen con lo más destacado de la semana del 3 al 7 de mayo la información regresará actualizada ya a partir del próximo lunes recuerden que también pueden consultar noticias en sanroque.es y multimedia sanroque.com también en redes sociales hasta el lunes feliz fin de semana de la semana